¡Aleluya! 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 Tómame cerca que no estás y hay que esperar nuevas fuerzas yo vendré y me levantaré como las águilas. Por el poder de tu amor, Señor, tú me quieres, yo me, carajo, carajo, Señor, y conocer así más de ti. Señor, Señor, para ser tu voz. Tómame cerca que no estás y quiero cada día, Señor, por el poder de tu amor. Tómame cerca que no estás. Tómame cerca que no estás y hay que esperar nuevas fuerzas yo vendré y me levantaré como las águilas. Por el poder de tu amor. Tómame cerca que no estás. Tómame cerca que no estás. Tómame cerca que no estás y hay que esperar nuevas fuerzas yo vendré y me levantaré como las águilas. Por el poder de tu amor. 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 ¡Oye, oye, oye Dios! ¡Oye Dios! ¡Oye Dios! ¡Oye Dios tuve lo, Señor, en esta hora. ¡Gracias, gracias, Señor! ¡Gracias por tu licitación!